Puerto Corinto, el más grande de Nicaragua, reportó un crecimiento en sus operaciones en lo que va del 2020. Se atendieron 275 buques comerciales, y eso significa que hubo un crecimiento del 5% comparado con el año anterior, en la llegada de los buques internacionales. En lo que respecta a toneladas, tuvimos un crecimiento del 5% comparado con el año pasado. A esta fecha se han movilizado 2.474.000 toneladas. También anunciaron una serie de actividades que se van a realizar en los próximos días en el puerto Salvador Allende, el centro turístico más importante de la ciudad capital. A una festividad que va a ser el 22 de agosto, de cara al 41 aniversario de la Juventud Sandinista, y al 40 aniversario de alfabetización, esta es una actividad bonita que estamos realizando en conjunto con CLS y Juventud Sandinista de la Empresa Portuaria Nacional. Es el domingo 23, en la cuarta etapa del Salvador Allende. Iniciamos a la 1 de la tarde con eventos variados. A las 2 de la tarde inicia lo que es el minicircuito con los corredores más destacados. Son cuatro categorías, 125 y 200 China, 200 NS. A este centro de recreación familiar llegaron más de 22.000 visitantes durante la semana que finalizó. Les informó Oscar Morales.